¡Hola gente! ¡Youtube! Bienvenidos a un juego de terror Vamos a jugar a esta madre que se llamaba Human Humano Esta es como una pagina de internet Así es el juego, no es internet WTF? ¡Hunative! Ya no lo viajado ¿Qué? 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 WTF, no lo ent—de nada, güey Dejame, lo tengo a tope ¡Oh my God! Ok, puedo correr, esta nevando Me voy a dar cuenta. Se puede saltar. Estoy en la Antártida o algún lugar cercano. No estoy seguro. De que lugar sea este. Parece como si estuviera grabado. Estoy grabando ahí con una videocámara. Todos los sucesos. Que van a pasar. Ok. To use the door. Que hay aquí. La voy a dejar abierta. Por si tengo que correr. Verga, tiene un chingo de eco. Ok. No puedo hacer nada aquí. Ahí. Oh. Oh my god. Puedo hacer zoom. Es bueno. Es bueno. Muy bueno. Como que se me aparece el demonio. Ok. Es pared. Ok. Esta es una radio. Suena muy mal. No sé. Qué me va a aparecer aquí. En este juego. Ah. Mames. Voy a bajar un poco. Porque es que está demasiado alto el volumen. No sé. Qué rayos. Se me va a aparecer aquí. Si un monstruo. Es Slenderman. No sé. Bueno. Se supone que es Slenderman. Pero. Quién sabe. Ok. Let's go this way. Motherfucker. Creo que tengo que escapar. Right mouse. Button to zoom. Que para él. No lo puedo recoger o qué. Dice. Auto focus in the past. What the fuck. No lo entiendo nada. Otra puta radio que me molesta. Los oídos. Y no. La tarjeta. Z sector keycard collected. Aquí hay problemas. ¿Y qué tiene que haga yo aquí? Si no puedo saltar por aquí. ¿Qué tiene que haga? No se puede. No se puede tío. Joder. Pues vaya. Supongo que tendré que regresar. Ya que no puedo hacer nada. Hostia. Hostia tío. Joder. Macho. Verga wey. Ok. Eso no estaba. Eso no estaba. Casillero que se aparecen así de repente. ¿Visten? ¿Qué escucho? Wey. ¿Y si mejor me voy? No mames. No mames. Me taparon la salida. Oh, Dios. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Se pone buena en la mierda, eh. Al final yo creo que me voy a espantar. ¡Eh! ¡Qué verga! ¿Qué, qué, 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 qué era? Oh. What the fuck? Teleport. Don't ignore me. Ah, me va a hablar con estas mierdas. ¡Ay, no! No, no, eso no está bien. ¿Por qué asesinas a la gente de esa manera, hombre? No, no, esto no está bien. No sé. Creo que no. Pero creo que nada más me van a espantar al final. Y no sé si tengo que escapar de alguien exactamente. Pero... Dios de mi vida y mi corazón. ¿Pero qué? Drive into madness, wake in mind useless. Dios mío, dime mi vida y mi corazón. Esto no... No está bien, tío. No está bien, hombre. Where should I go? Ah. Tengo que ir arriba. Muy bien. Este güey yo creo que se ha de alcanzar. Entonces no voy a intentar... Y voy a intentar no correr tanto. Where should I go? Alright. Alright, then. Ok. Otra vez por... ¡Ah! No me gustas. No. Sabes que yo voy... ¡Ah! Tele-tra-port. Tele-port. Z-sector. Yo la tengo, la Z. ¿Cómo la uso? La Z-sector. ¿Y cómo uso la Z-se... Tele-port. O sea, teleport de Goku. Yo estoy sorpreet. ¿Verdad? El resto es... No mames. O sea, tu espíritu se restaurará. Pero yo lo romperé. No mames, güey. Qué fuerte. ¿Are you sure you exist in the... What the fuck? Yo sí existo, güey. Estoy haciendo un vídeo. Ahora mismo. Verga. Se pone muy tenso este pedo. Me imagino teniendo... Se aparecen los pasillos. ¡Ah! No. Miró al piso. Con la Tesla. ¿Qué es esto? Más notas. De frecuente. Interferencia. Bueno, me... No sé qué mierda dice. Algo importante que no me importa. A mí en lo absoluto. Oye, hombre. ¿Qué está pasando aquí? Hostia, hijo de macho. Me cagan... Bueno, estos teleportes van a ser demasiado... Oh, sangre. Van a ser demasiado sencillos a la hora de escapar del... Del monstruo. Alfa... Bueno, tú. ¿Qué ocupa la llave de todos lados? ¿O qué verga? Aquí debe estar la llave. La... 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 What the fuck? Oh, me teletransporté. Mi teleport. Flipas, bien difícil. San íntimos. Final. No sé qué mierda. ¿Dónde está la tarjeta que necesito? Necesito una tarjeta. Y estoy en otro lado. Ya no sé dónde estoy. Ya estoy perdido. Ven, 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 ven. Oh, es esa puerta. Ok. Ok, vamos a entrar a esta. A ver... Alfa sector. What the fuck? Misión teleport. Teleport. Y le voy a poner más luz a mi cara. Para que... Para que me vean bien. Para que vean mi cuerpo. Toda mi... Belleza. Vamos, es que... Qué... Qué putos sonidos. Y yo para qué quiero la tarjeta aquí. Que aquí no hay nada. Oh. Teta sector. Oh, de la... De la primera puerta. Muy bien. No sé si tengo un final. O hay que acabárselo. De alguna manera. Corre, 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 corre. No me gusta este juego. ¿Qué es eso? No me gusta este juego. Hay una sombra malvada. En el teta sector. Sombra malvada. Ya no estás. Esto me da muy mal rollo. No me gusta jugar. Usar mi moto. A Chile, güey. Yo hubiera renunciado a mi trabajo. O sea. Yo no sé qué voy a hacer. Este hombre me atrapa. Ay, no seas mamón. Oh, fuck. De aquí, ¿qué tengo que hacer? It feels game for my soul or soul, soul. What the fuck is this shit, nigga? I don't want this game. Oh, merda. Oh, mételo transportado. A ver. ¿Este pedo te le transporta por agujeros o qué? No entiendo este juego. Yo no sé qué será, hombre. Vamos. Vamos a lo loco. Habrá algo aquí, ¿no? Yo no sé qué hacer. A ver qué te par. What the fuck? No, pues se me regresa, güey. Oh, merda. Ok. No entiendo nada. A ver, me voy para acá. Y de aquí me voy para acá. Voy aquí. No. Es aquí. Acá. 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 Y ya. Es todo. Todo lo bueno y bonito. Este maldito juego. Ya estoy en otra dimensión. What the fuck? Espérate. Qué verga. A ver. Ay, Dios mío. ¿Qué? No entiendo nada. Esto es muy Illuminati. Illuminati confirm it. A ver, corre. ¿Es un océano o qué? Join me. We shall reign once again. Do you like? Uh. Eso demonio. Qué verga es. Follow. Y si no sigo? Si no sigo, qué verga. ¿Qué me haces, hombre? Tengo que seguirlo, ¿no? Loser. Apoy yourself. Qué pedo, güey. Esto es del demonio. No. 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 ¿Qué pedo? ¿Y tú esto como un video? ¿Qué verga? No mames. Verga, güey. Era el demonio. Lucifer. Pero bueno. Yo soy Michael. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Bye. No. 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 Gracias.